Muy buenas tardes desde Guatemala. Habla Paul Lennon con mi historia, vida y milagros en la Legión de Cristo. Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Seguimos muy en unión con el resto de la humanidad desde este pequeño rincón del mundo. Esperando que estén bien, protegiéndose y lamentándonos por las pérdidas. Hoy voy a cantar. Así que ya les advierto que va a haber una canción aquí. Y por si acaso no quieren, entonces ya van a apagar aquí y poner otro programa. Voy a presentar hoy lo que llamo mi terapia de la canción. Se habla en cuestión de sanación, de recuperación, métodos de recuperación. Usan la música porque la música puede ser algo muy bello. Y puedes, ¿verdad? Dice Shakespeare que la música calma como el pecho agitado. Algo así dice Shakespeare también. Pues ojalá que nos puede serenar. Y en este caso, yo lo usé pensando que me iba a ayudar para que me ayudara a superar el gran dolor de mi salida de la Legión. Y esto va a ser el tema de hoy. Quiero reconectar un poco con la vez pasada donde hablábamos de una cuenta de hadas. Perdón, de Jack and the Beanstalk. Y la traducción que me dan es Jack y las habichuelas gigantes. Debe ser la traducción española, pero así es. El cuento, el cuento infantil de Jack y las habichuelas gigantes. Y como el ogro lo está persiguiendo por toda la planta esa, ¿verdad? Porque este, por todo. Y entonces Jack pide que su mamá le libera y que corte el árbol, el hacha. Ella no puede porque tiene miedo de la fuerza masculina. Y no, entonces Jack lo tiene que hacer y con eso pues mata al ogro. En cierto sentido, mata a su padre devorador. Y también corta el hilo umbilical con su mamá. Porque antes la mamá le escondía. Cuando llegaba al ogro, ella le escondía a él en el horno para que el ogro no lo viera. Y ahora él no necesita de su mamá. Él va a enfrentar la vida solo y no va a necesitar de esto para enfrentarse a la vida y para lograr sus metas. Total, eso fue el final del tape anterior. Creo que estamos al número siete ahora, si no me equivoco. Y me refería precisamente a la obra de ahí de Bruno Bettelheim, que en paz descanse ya difunto desde hace varios años. Pero uno de los grandes psiquiatras que, con muchísima imaginación, y este libro se llama The Uses of Enchantment, los usos del encanto. Los usos del encantamiento, el sentido y la importancia de los cuentos de hadas. Y ahí es donde él interpreta muchos cuentos de hadas. Pero saca entonces unos mensajes psicoanalíticos de ahí. Terapia de la canción. Ustedes me vieron antes en el episodio anterior de la telenovela. Muy bravo, una balacera, luchando con Maciel, parándome enfrente de él, etcétera, etcétera. Y que salió una furia irlandesa que a veces asusta a todo el mundo, incluidos los mexicanos, ¿verdad? O la gente, a veces la gente es sencilla cuando ve que los irlandeses nos encendíamos, la cara se nos pone roja, ¿verdad? Como un tomate. Y comienza a salir fuego de nuestros ojos, que suelen ser muy apacibles y muy amistosos los ojos del irlandés. Eres cariñosos hasta a veces cuando sonrían, pero ahora sale fuego y la gente. He visto que la gente se me aleja para su propia seguridad, podemos decir. Porque no saben cuándo van a comenzar los golpes. Entonces, eso ya pasó con Monseñor Bernal. Ay, yo soy muy coñón. Ok, pero bien. Pero después de eso, me doy cuenta. Me sentí sumamente triste después. Me di cuenta que había metido la pata, entre otras cosas, ¿verdad? No era lo que, no era un buen comportamiento, digamos. Un sacerdote, un religioso. Perdí los estribos. Y fue como una especie de fracaso, un rompimiento de un amor. Porque no es todo irán. Hay pérdida. Y esto es lo que a los hombres muy machos no nos gusta reconocer. A las mujeres quizás sean un poco mejor, pero quién sabe. No. Una pérdida. Loss. Un gran dolor que viene. Porque yo estuve en la legión 23 años. Podemos decir que fue también un cuento de hadas. Fue un cuento de amor. Con sus altibajos. Sus momentos quizás de ternura. Y luego sus momentos de ira. Como cualquier relación quizás. No sabíamos lo que era un matrimonio. No sabíamos lo que era una relación sana. Donde se podría disentir. Donde se podría discutir. Teníamos una idea muy romántico del amor. Y también una idea muy falsa de lo que era la vida religiosa. Estamos muy mal. Con mucha desventaja aquí. Entonces, yo no quiero esquivar el dolor. Yo no, cuando salí, yo creo que entré en una depresión mayor. Algo serio. Pero, entonces pienso que la terapia de la canción, que es cuando uno tenemos, cuando tenemos una emoción. Y lo que llamamos las emociones débiles, digamos en psicología, son las más difíciles de manejar para los seres humanos. Para los hombres siempre dicen, pero yo creo que para todos, el verdadero dolor es muy difícil de manejar. Y, entonces, en otro momento voy a hablar de los mecanismos de defensa que tenemos nosotros para eso. Pero, yo lo que hice fue entrar. Entré en el dolor. Y, como me gustan mucho las canciones, estaba yo cantando. En ese momento creo que estaba escuchando mucho a Neil Diamond, el cantante americano. Y, entonces, se me ocurrió una canción de él. Eso, pues, es lo que hice yo. Ustedes pueden buscar una canción que les guste. Ahora, esta es una canción romántica, pero no es solo romántica. Tiene un poco más de fondo. No es solo, verdad, de esa cosa. No es muy, sí es sentimental, pero no es, no es, como diríamos, sentimentalón en mi humilde manera de ser. Tampoco es la canción ranchera, ¿no? Que ya, este, da, 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 me di la media vuelta, ¿no? Este es un señor que se duele porque ya fracasó. O le dijo a la mujer que se la agarre de la casa, lo que fuera, ¿no? Bueno, a mí la legión no me dijo que me la agarre de la casa, pero yo me largué con las cajas destempladas en un, en una muestra, pues, de, 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 como digo, de perder los estribos. Not good, como dirían, ¿verdad? Allá. Entonces, la canción dice así. Lo voy a decir, acabo de hacer una traducción muy ligerita en español, pero está mejor de lo que vas a encontrar ahí por el internet. Y encontré que se llama Love on the Rocks. Love on the Rocks, ain't no big surprise. Pour me a drink and I'll tell you no lies. Yesterday's gone and all that I want is a smile. Cetera, ¿no? Pero, este, a veces uno se queda, cuando no sabe el inglés, se queda con la melodía y no sabe ni de qué trata la canción, ¿verdad? Es triste la canción, ¿ok? Amor fracasado. Love on the Rocks. No es, no es whisky en las rocas, porque de on the rocks hay la mala traducción. Perdonen, yo me lanzo por ahí, perdón. No, el amor fracasado en las rocas de la bahía, digamos, ¿verdad? Ninguna sorpresa. Échame un trago, te diré la verdad. Nada que perder, cantemos los blues todo el tiempo. Te di mi corazón. Imagínense ya, refiriendo a la legión, ¿ok? Ok, olvídense de la novia perdida y todo eso. Te di mi corazón, te di mi alma. Me dejaste aquí cenado en la mano. Ayer ya pasó, ahora solo necesito una sonrisa. Eso es lo que acabo de cantar. Ahora, el estribillo es donde entra la fuerza. Primero te dicen cuánto te quieren, cómo te necesitan, cuando eres nuevo, cuando te reclutan, los primeros años. Se llama en inglés love bombing, la bomba del amor, del enamoramiento. También la legión te enamora. Es nuestra novia la legión al principio. Primero te dicen cuánto te quieren, cuánto te necesitamos por ese apostolado, porque solo tú tienes las cualidades, que nuestro Padre ya vio en ti ciertas cualidades. Bueno, nosotros nos dijeron. Menos mal que no eran físicas en mi caso. Estribillo. Cuánto te necesitan. De repente te encuentras solo, caminando en una tormenta. Cuando ya te tienen agarrado, te tienen bien agarrado. Nada puedes hacer ni decir, hay que salir, alejarte de ahí. Todos conocemos esa canción. No importa lo que tú necesites, dirás lo que quieras, nada que hacer cuando se fue el cariño. A pesar del cielo azul, y hoy el cielo gris en Guatemala, a pesar del cielo azul, hace frío. Cuánto amor. Cuando tu amor ha fracasado. Primero te dicen cuánto te quieren, cómo te necesitan. De repente te encuentras solo, caminando en una tormenta. A ver si todavía anda por aquí la cosa. Perdonen. Un poco. Perdón. A ver dónde estamos aquí. Perdón. ¿Qué pasó? Ya no me habla Neil Diamond. Ya no quiere cantar. Estamos lejos. Perdón. Pues eso es un poquito la historia, ¿no? Del amor naufragado. No viene, perdónenme. Esos son los los fracasos también de la grabación. Pero, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiero decir. No es lo que quiero decir. No es lo que quiero decir. Ninguna sorpresa. No es lo que quiero decir. No es lo que quiero decir. No es lo que quiero decir. No te diré mentiras. Nada que perder. Cantemos la blues todo el tiempo. Mi corazón, mi alma, me dejaste solo, nada en la mano. Ayer ya pasó, pero te necesitan, al menos dame una sonrisa. Primero te dicen, ¿cuánto te quieren? Uy, cómo te necesitan, de repente, caminando en una tormenta. Te tienen agarrado por las, te tienen bien agarrado. Nada puedes decir ni hacer. Hay que salir de ahí, alejarte del dolor. Todos conocemos esa canción. No importa lo que necesites, dirás lo que quieras. Poco que hacer, se fue la emoción. Quizá cielo azul, pero hace frío. Muy triste. Así sale toda la tristeza. No tenga miedo. Los hombres también lloran. 23 años. ¿Qué va a quedar? Él sabe. Hay que tener valentía para bajar al fondo, como vemos, y quedarse ahí un rato. No te salgas rápido de ahí. Quédate un poquito más para que te encuentres con lo que hay en el fondo de ti mismo. La psicología humanista cree que dentro del ser humano está la solución a su problema, está la fuerza en el fondo de su alma. Bello, ¿verdad? Muy bello, ¿verdad? Muy bello, muy bello, muy bello. En eso creo yo. En eso creo yo. Y me inspiré tanto, me dejé llevar del sentimiento en inglés y hoy también me pegó un poco que la próxima grabación que voy a hacer habla un poquito de esto y del enfrentarse con sus emociones. Entonces, yo puedo sentir de todo, ¿verdad? Reírse con los contentos, llorar con los que están tristes, lo que sea. No importa. Y voy a mostrar, voy a enseñar como nuestro padre Maciel, qué hacía él con sus emociones, qué hacía él con esas pasiones tan negras que él tenía dentro de su alma o dentro de su psique, podemos decir. Y esto lo vamos a ver la próxima vez, así que espérense el siguiente episodio, el siguiente episodio de mi vida en la religión. Hasta pronto.